El almuerzo Go, go mamá, go, go Mamá, tengo hambre, ¿dónde está el almuerzo? Espérate que estoy haciendo un poco Mi estómago ya cruje y me quiere morder A mí hay un problema, se acabó el papel Espérate, me limpio con este cárcel Ya estamos listos por fin para comer Ya tengo hambre, pero no hay que comer Ya tengo hambre, pero no hay que comer Ya tengo hambre, pero no hay que comer Ya tengo hambre, ha, 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 hambre Mamita, por favor, no ayuda, no brita